Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida del programa que de par en par abre su entrada a todos esos programas que a veces se van un poquito de la mirada de la gente pero que merece la pena siempre comentar y analizar porque están realizando muy, muy, pero que muy bien su trabajo como es en el caso de Impact Wrestling, de New Japan Strong y también con los últimos comentarios que tenemos sobre el WAA, sobre las empresas de México, incluso las novedades que tiene Ringo Fonor que pese al cese de su actividad, sigue trayendo cosas que analizar. Soy Carlos Ryder y como es habitual vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling que esta semana presenta algunas novedades más allá del semanal que merece la pena comentar y es que hoy, este mismo sábado, se celebra en el Davis Arena de Louisville el show de EPWF, Impact Provincial Wrestling Federation. Esa empresa basada en los años 80 que Impact Wrestling realiza una vez al año ese show especial que estará en Impact Plus bajo el nombre Throwback Throwdown número 2 y bueno, más allá de comentar posibles combates y demás porque es un show en clave humorística donde no hay un desarrollo de rivalidades o de combates, simplemente se realiza durante el propio show con promos, con entrevistas que siempre es muy divertido, pues han confirmado algunos de los luchadores que estarán y los que ya conocíamos y que pues yo que sé, merece la pena comentarlo de todos modos porque es divertido y esta noche tendremos ese show. Y aquí la semana que viene, quería comentar, tendremos un Best of Impact Wrestling 2021, la parte 1, al ser Navidad, yo creo que habrá programa, esto no lo he comentado con Alessandro, de hecho seguramente la primera vez que lo oiga, de hecho no se lo voy a comentar, quiero que lo oiga aquí, no sé si habrá show, o sea no sé si habrá programa mejor dicho, pero bueno, mi idea es comentar este show de Throwback, Throwdown Throwback, Throwback Throwdown 2 en Puerta Prohibida de la semana que viene, pero de todos modos, lo que quiero comentar es que luchadores de momento se han confirmado porque además de luchadores que tuvimos anteriormente, pues han llegado otros a la empresa que ya tenemos algunos personajes confirmados, algunos que ya conocíamos de hecho. Traído directamente ese Talcanshop Mania, Luke Gallows, será Sex Ferguson, un personaje muy gracioso, muy divertido, a mí me gusta mucho ver Talcanshop Mania, es un show muy bizarro y muy absurdo y que no ves por la calidad de In Ring, sino por precisamente ese toque de humor y bizarrada que de vez en cuando te gusta ver en el wrestling y estará ahí, yo creo que es un personaje súper opuesto a lo que vemos con los Good Brothers y que divertirá mucho. Me gustaría también que estuviera Rocky Romero y Karl Anderson y espero que estén. También se han confirmado a Matt Cardona y Brian Myers como Stopping Paradise, un equipo rollo los años 80 de, como si dijéramos, militares, pero que cambian todo lo que viene siendo las armas y su atuendo por armas de pistolas de agua, básicamente, y que bueno, que es muy divertido y que es algo que han utilizado mucho en su mayor Wrestling Figure Podcast y los veremos ahí. Y también veremos el regreso de Sonny Sanders, que es esta parodia tan divertida, mucho mejor que el original, que hace Sam y Callihan a una especie de Jim Cornette como manager de los años 80, que la última ocasión lo vimos como manager de Julian y Sam Page, pero esta vez, pues obviamente ya no está en la empresa y veremos de quién hace, ¿no? Tengo muchas ganas de ver algunos nombres que no participaron y que me gustaría que estuvieran en esta ocasión, como puede ser William Morrissey, John Skyler, como puede ser Matthew Redwood, por supuesto, creo que puede ser muy divertido, y también, como no, con las Women, donde tenemos muchas luchadoras muy divertidas que podrían tener algún Jimnyk nuevo, como puede ser Tennille Dashwood, como puede ser, por ejemplo, las Iconics. Yo creo que pueden ser cosas divertidas. También se ha confirmado, por supuesto, a Rabbit Delivery Pit, que es ese Jimnyk de Pit Zero de Ritzwan, a Ladybeard Johnstone, que es Havok, que fue parte de ese stable de las Rook Riders, donde también estaba Jordan Grace, donde también estaba Tessa Blanchard, y, bueno, no estará Tessa, así que yo creo que ese stable queda oficialmente aniquilado. Quizás tenemos una batalla entre las dos luchadoras de las Rook Riders, y enfrentamos a Jordan Grace contra Havok. Y luego también, confirmado, como no, Johnny Swinger, la estrella de todo esto. No hace falta que tenga un personaje, porque él ya es el personaje, le amo, es el mejor. Espero que le estéis votando todos en los Arras de Lone Awards como mejor personaje, porque es fantástico. Y también J.C. Fitbody, que es la profesora de aerobic, que es Maison Rain. Y, pues, con todo esto, esta noche tendremos este show patrocinado por Past Blue Ribbon, la cerveza. Y, bueno, tendremos este show tan especial y tan divertido. Vamos a hablar ya del Impact de esta semana, porque no hay muchas noticias, ni de contrataciones, ni de lesiones, ni de nada así. Impact quiere cerrar el año haciendo buenos shows y con cosas entretenidas. Tuvimos un combate en el pre-show, donde dice a Austin Mención Hernández, no me gusta comentar, pero el show, ya comento, ya comenzó con una nota un poco triste, pero bonita a la vez, que es ese tributo que se rindió a James Goofy y Jim Rave, que formó parte de ese famoso Steve Ball Rock and Rave Connection, que fue tan divertido durante la época de los 2000 y las Asylum Years, donde formó parte de Impact Full Charge fundamental para ir creciendo, y, pues, que tristemente ha fallecido esta semana después de haber tenido muchas complicaciones, por problemas derivados en su salud, por causa de las drogas, y que terminalmente, pues, ha fallecido. Así que lo sentimos mucho y un bonito homenaje que rindió Impact antes de comenzar con la acción en el ring, donde Josh Alexander venció a Raju en un combate sólido, le faltó a lo mejor un poco de esa mecha, que sabemos que pueden dar los dos, pero como sabemos que están buscando a ese Josh Alexander, que busca esa agresividad, esa contundencia, creo que fue divertido por el hecho de que Raju también le encontró un poco las cosquillas a ese Alexander. Fue un combate que estuvo bien porque dejaron sólido a Raju, no fue a un Alexander que arrolló sin más, sino que Raju, atacando sobre todo a esas costillas de Josh Alexander, perjudicadas por un Jona, que también siguen vendiendo desde comentarios y vendiendo del propio Alexander, ese dolor que tiene, ¿no?, en la parte abdominal y del resto de su torso, que sigue siendo alguien muy dominador. Luego tuvimos también una promo de Jona, una buena promo, diciendo que ¿por qué ha llegado a Impact?, ¿por qué le llaman de Top Dog?, y ¿por qué quiere acabar con Josh Alexander? Así que bueno, se está construyendo las figuras más allá del combate. Creo que se vendió muy bien el combate, simplemente con ese ataque, y a lo mejor van por ese camino de que no se vuelvan a cruzar, porque para tener un típico brawl, me gusta más que construyan bien a Walking Weapon, bien al Top Dog, y tengamos Josh Alexander contra Jona en un combate muy sólido. Luego, por otro lado, también tuvimos novedades en la escena por parejas, porque Joe Doering, que había hecho anteriormente una promo junto al resto de miembros de Bailion by Design y los Good Brothers, formó equipo con Doc Gallows para enfrentarse a Willy Mack y Reino, un combate donde sorprendentemente estuvo bien, estuvo cohesionado el equipo de Gallows y Doering, se les vieron bien, aportando por supuesto el apartado físico de esas dos parejas Heels que están ahora en la órbita titular, unos campeones y otros como aspirantes, y un combate que fue entretenido, que me sorprendió el resultado, porque vencieron Doc Gallows y Joe Doering, un equipo un poco, digamos, que no debería vencer, porque podría tener rencillas, no estar acostumbrados a luchar por parejas, pues acabaron aplicando un doble choque slam letal a Willy Mack para vencer, y eso me deja sorprendido, porque para mí Willy Mack y Ritzwan era la pareja que tenga que ir a por los títulos o ganar los campeonatos, y ahora me deja con esas dudas de si a lo mejor Eric Young, ahora que está de regreso, tiene un reinado junto a Joe Doering, y así resarcir ese reinado tan mediocre que fue el de Bailion by Design, o sea, a lo mejor acabaran siendo Heels and Reino, sorprendente esta derrota, y después del combate pues hubo un ataque a la parte de los tres miembros de Bailion by Design, y los Good Brothers a los cuatro luchadores Faces, ya que Heels y Rhinos estuvieron también apoyando desde fuera del ring a Swan y Mack, y claro, apareció, obviamente, el hombre que siempre salva a todo el mundo, el Face de la compañía Eddie Edwards, que tiene ese Jimnic a partir de ahora de proteger a los Faces, de lo que pase, es casi un superhéroe, es como el vengador de Impact, y David Spiderman es muy buena, perdón por la cuñita, la tendría que haber metido cuando trae, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, y seguramente tengamos después de este salve de Eddie Edwards un 5 contra 5, simplemente para poner ahí también a los tres miembros de Bailion by Design, y yo que cuando entré dije, uy, ¿y quién entrará de aparte? ¿Entrará David Richards? ¿Vamos a entrar a David Richards? No, no, me flipé, me encantaría tener a The Wolves de vuelta, de hecho el combate de esta semana del Digital Media fue un combate que tuvieron recientemente en Wrestling Revolver, de Eddie Edwards y David Richards, The Wolves juntos, así que, oye, me gustaría mucho, mucho, mucho tener de vuelta a David Richards, pensamos que tiene ese contrato con MLW, que siempre deja ciertas complicaciones. Luego, por otro lado, tuvimos a Trey Miguel venciendo de repente a John Skyler, lo importante de esto es que después del combate, volvimos a tener a un Steve McClendon que ataca a Trey, y a riesgo de ser a lo mejor un poco tribunero, creo que es una buena decisión, porque lo que pasa después es un segmento en el que vemos a Trey Miguel en plano secuencia, estando maniatado y secuestrado por Steve McClendon, que de alguna manera, después de ese gran ataque, le vemos como sigue atacándole verbalmente, y le tiene secuestrado. Me gusta que sigan haciendo esto, porque Trey al final aún no ha conseguido el pin sobre McClendon, ha conseguido retener el título con él por medio, ganar el título contra él, pero con otro rival más, con el fantasma, y me gusta que a lo mejor vemos a ese McClendon que no simplemente ataca, que veamos algo más de él, un poco por ese rollito Dexter Lumis o Forgotten Sons, que la verdad es que merece la pena Bey. Quiero decir ver, y he dicho Bey, porque, Dios mío, increíble la conigua mental, pienso muy rápido. Chris Bey contra Aredo Kid, fue el siguiente combate, lo siento, no ha sido aposta, fue un combate realmente entretenido, un gran, gran nivel de weekly este, para mí fue mejor incluso que el Trey contra Rocky Romero, que el Ryu contra Romero, o incluso mejor que el Suzuki contra Alexander, o sea, de este último cuarto del año, diría que es el mejor combate que ha habido en weekly. El problema de YouTube es que a lo mejor hubo un poco de uber hype por parte de Matt Stryker, cosa que suele ocurrir, pero para mí fue algo ciertamente justificado, un combate más, completamente, donde hubo intensidad, donde cada vez se iban subiendo un poco más las marchas, con high flying, con movimientos bastante vistosos, y arriesgados por parte de ambos. Hay un momento, por ejemplo, que la Aredo Kid hace esto de tirarse en su bantón hacia afuera, y caer en voltereta, y ponerse de pie al instante, que me pareció increíble. Un gran combate con el que se vence a la Aredo Kid, y Chris Bay se iba a esta victoria, y que yo ahora me dejan ciertas dudas, de qué es lo que va a pasar, porque el fantasma está en Japón, al fin y al cabo, no veo que estén ya ni Finn Lewis, ni Chris Bay, y Hikuleo, como parte de la división por parejas, Chris Bay un poco perdido, habrá que hacer algo más con él. Luego, por cierto, novedades también, en la escena de las mujeres, que no habíamos comentado, Jessica McKay perdió entre Teniel Dashwood, tenía la victoria hecha, pero como siempre, Kalef with the K, y Mason reiniciaron de las suyas, para que al final, sea Teniel la que venza a McKay. Un combate desastroso, que a mí me parece bastante malo, pero que sirve por lo menos, para hypear ese combate, que seguramente tengamos en Hard to Kill, y que se va construyendo. También se teseó un poco, la llegada próxima de Masha Slámovich, o sea, con un videopromo de Masha's Coming, me gusta, me gusta, le van a dar un push interesante, y me gustaría verla contra la campeona, y no me refiero a Mick James, sino a Roxy, porque como ya comentó Alejandro, y se habló ya en la reseña de Final Battle, vimos como Diagon Apurazzo apareció después, de que Roxy venciera a Willow Nightmare, y le reta a un combate título-contratítulo, cuando ella gane, que será bastante obvio, a Mickie James en Hard to Kill, un combate que presenta algo muy interesante, y es que en Ring of Honor, ahora estos títulos se van a ir defendiendo fuera, pero es que también Impact está defendiendo títulos fuera, no sé si de esto hablará Alejandro, pero por ejemplo, en Terminus, la empresa nueva de Jonathan Grayson, su mujer, Jordan Grace, defenderá el título Digital Media, contra Kira Hogan, vimos como Mickie James defendió el título de Impact, precisamente contra Hogan en el WAA, y no extrañaría ver a Diagon Apurazzo contra Roxy, ya no solo en Impact, sino también en la empresa de Ring of Honor, de Sinclair, cuando ésta regrese a su actividad, mientras tanto, ojalá Roxy encuentre una casa en Impact, es muy joven, tiene mucho talento, y creo que con esta camada de gente joven, como Tasha Stills, como Diagon Apurazzo, como la propia Masha Slamovich, encuentre, la verdad es que un lugar interesante, luego también, tuvimos un segmento donde, Don Apurazzo y Mickie James, tuvieron de nuevo un brawl, esta vez en una firma de autógrafos, que acabó derivando en que tengamos, un cambio en su combate, que sea un Texas Deathmatch, Don Apurazzo es una luchadora, la que hemos visto ya en este estilo, y que también lo hace bien, es una luchadora muy completa, y Mickie James, yo apelo a que también, pueda dar, un buen combate, en este tipo de, de match, está bien tener una estipulación, porque cerrará la historia, además otros singles fans entre ellas, pues no tendría mucho sentido, porque ha subido la intensidad de la rivalidad, y ya lo habíamos visto, así que interesante ese cambio, tengo ganas de ver el combate, y finalmente cerramos el show, con la firma de contrato, entre Cardona, William Morrissey, y el campeón Moose, un segmento que estuvo bien, porque de nuevo se puso el foco, en Matt Cardona, repitiendo esa historia, de que Matt Cardona, no está preparado para ser campeón mundial, se está construyendo bien, porque de alguna manera, es como esta idea, que teníamos siempre Matt Cardona, pero de nuevo, se me sigue haciendo extraño, que mientras estamos viendo Matt Cardona, que está siendo el mejor del año, de los que más han mejorado, de los mejores en personaje, y en promo, este cuñita para los Arrestron Awards, que aquí se le siga viendo como, el Nick Cardona, que no va a poder ganar el título, fue interesante ver como Moose, da de nuevo esa clase Trash Talking, que incluso Matt Cardona, le dice que para, que pare, pero entonces, cesa, de hacer ese Trash Talking, contra Cardona, y pone su objetivo, en su mujer, o sea, bueno, en su prometida, Chelsea Green, y le dice que no entiende, como sigue ahí, apoyando a Cardona, cuando es, al fin y al cabo, un luchador, pues de clase B, que nunca va a llegar a nada, pero bueno, que lo entiende, porque al final, ella es una puta, le dice, madre mía, se forma un brawl, que acaba con Moose, haciendo un choc slam, sobre la mesa, en la que se está firmando, Cardona, un clásico cierre, pero mola, porque luego aparece Moose, de nuevo para atacarle, Cardona, toma una silla, o sea, perdón, Moose toma una silla, Chelsea se la roba, y cuando Cardona, va a atacar a Moose, con otra silla, lo que todos esperaríamos, al final, el face queda por delante, golpea sin querer a Chelsea Green, para cerrar el show, con Chelsea totalmente KO, y Moose celebrando, me gusta, porque están construyendo bien a Moose, me gusta, porque Cardona, pese a que, sea extraño verla así, está sin duda, siendo un gran, top baby face, que una vez, pierda, va a estar, totalmente a la órbita del main event, porque está muy bien construido, creo que es una rivalidad, que ha merecido la pena, simplemente por el hecho, de dejar a Moose y a Cardona, como luchadores top, que era lo que iba pidiendo, durante unos meses, luchadores que estén, en lo más alto, que no solo fueran, Edimus y Alexander, porque eso se quedaba corto, y ahora con Jonah, con Cardona, y con Moose, se cierra bastante, esa idea, de tener más main event, es un show, muy entretenido, sobre todo con ese Chris Bay, contra el Aredo Kid, que fue un combatazo, y con, esos momentos, entretenidos, como el, el main event, bueno, el cierre del show, o incluso, ese, ese, homenaje, ¿no?, a la figura de Jimmy Reif, que fue muy bonita, cierran así el show, nos vemos esta noche, en EPWF, espero que, os haya gustado, este Impact, y nos vemos la semana que viene. Muy buenas, soy Kim Markabar, y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida, una semana más, os traemos un episodio, centrado en New Japan Strong, el programa, estadounidense, New Japan Pro Wrestling, y esta semana, venimos con el episodio, emitido, el pasado 11 de diciembre, el episodio número 70, de New Japan Strong, grabado el pasado 15 de noviembre, en California, en Riverside Municipal Auditorium, y venimos con la segunda gira, de Detonation, que ya decía que tenía, unos atractivos especiales, tenía unas cuantas luchas, a las que había que echarle el ojo, y que directamente, recomiendo, por favor, velas, ve de este show, velo, por favor, insisto, puede que no, querráis ver el segundo encuentro, lo entiendo, no lo veis, pero podéis ver, el Open Air, y el Main Event, recomendado, quiero decir, no he insistido a lo largo del año, normalmente insisto, pero ahora, insisto más, quiero decir, es la vez que me he recomendado esto, tenemos el Open Air, el Open Air, Jonathan Gresham contra Gabriel Kidd, y si ya me gustó Jonathan Gresham, el planteamiento que tuvo con Alex Coffley, que no lanzó un solo puñetazo, esa lucha sirvió para construir, esta realmente, para construir la presentación, la nueva presentación, de Jonathan Gresham en New Japan, entonces, el duelo es un continuo, intento de superar a rival, de llavear, para intentar superar, y empiezan, cada vez que, se ven igualados, cada vez que se ven, más o menos, a la par, se separan, y cuando se separan, se alejan, y vuelven, a, a estrechar las manos, ¿no?, en señal de respeto, y eso lo hacen, como dos, tres veces, y tú dices, ah, lo están haciendo demasiado, y poco a poco, ves como ya, lo hacen con más de ganas, y poco a poco, ves como se van volviendo, más agresivos, y poco a poco, ves como ya, deciden no hacerlo, y ya Gresham, decide lanzar, un puñetazo, es como, es una manera, lógica, de construirlo, con toda la trama, de Gresham, con todas las cosas, la presentación, de Gresham, y con la técnica, de Gabriel Kidd, y me acuerdo, de un comentario, que leí, un comentario, que leí, previo a esta lucha, que en internet, que alguien decía, no, me parece que Gabriel Kidd, sea el rival, apropiado, para, para Jonathan Gresham, que equivocado está, quiero decir, si ves a esta lucha, y no te gusta, no dices que esto, es un encuentro, apropiado para Jonathan Gresham, si me dices que esto, es un, simplemente 100%, Jonathan Gresham, es que no has visto el encuentro, es que, Gabriel Kidd, se luce aquí, Gabriel Kidd, se luce a principio de año, con Saksaber Jr., y Gabriel Kidd, es un muy buen talento, y esta es la mayor, la mayor carta de presentación, para la gente que quiera, seguir viendo a Gabriel Kidd, la evolución del John Lyon, bueno, ya no John Lyon, pero, es un muy buen encuentro, en el que siguen, una trama, la construyen, solamente con acción, con físico, in ring, y lo llevan, de una manera, muy inteligente, muy elegante, durante casi 14 minutos, es fantástico, y no, no, no abandonan, el, Selin, no abandonan el dolor, cada uno intenta, rebajar, lo que puede, del adversario, pierna, brazo, cuello, intentan todo, en la recta final, Gresham, consigue bloquear, ese tubular suplex, la, el arma definitiva, de Gabriel Kidd, y, lo sorprende, con un huracán rana, para cuenta de dos, y empiezan, con intercambio de cuentas, tal como pasó, con Alex Cofflin, con Alex Cofflin, perdón, y, al final, Gresham, termina esquivando, termina alejándose, de Kidd, le patea el brazo, y atrapa, con el head scissors, hold, con ese head scissors, al cuello, presionando el hombro, mientras se agarra la pierna, cuenta de tres, fantástica demostración, y es que, hecho, eso es una gran historia, para gente que dice, que necesitas unas tramas, no sé qué, necesitas micro, necesitas no sé qué, no sé cuánto, puedes armar algo, in ring, in ring, y sin justificar, cinco semanas de show, y presentar a los personajes, que el peso de la historia, lo lleven los personajes, y no la trama, y no los personajes sean, unos objetos de la trama, y presentación, esto es magnífico, quiero decir, es genial, de lo mejor que se ha podido ver, en New Japan Strong, había otras luchas mejores, sí, pero, la carga que tiene esto, la demostración que es esto, es fantástico, le digo, no es ni de lejos, la mejor lucha, de Jonathan Gresham, en el año, pero para un programa, así, de televisivo, con corte, al menos, interés televisivo, no sabemos qué sucederá, con esos acuerdos, de los que está intentando llegar, New Japan, de emisión en Estados Unidos, y ya digo, fantástico, fantástico, para cuadrarlo, al final de la lucha, pues bueno, Gresham ayuda aquí, se incorpora, se estrecha la mano, señal de respeto, y se marchan con el respeto del público, buena demostración, buena demostración, esto es pro-regling, lo siguiente que tuvimos, fue un encuentro, entre el LA Dojo, los representantes del LA Dojo, Carl Fred, Isklar, conocer Renarita, contra United Empire, Willows, Priege, Copi, TJP, a pesar de que lo titulamos, como LA Dojo, son, todos son graduados, no, no, ninguno ya es John Lyon, porque he leído comentarios, en internet, de no, los John Lyon perdiendo, no son John Lyon, y, es una buena presentación, continúa, tiene las tiranteces, entre Renarita, y Willows, Priege, pero básicamente, es para dejar bien parados, a Willows, Priege, Jeff Copp, y TJP, sobre todo, a Osprey Copp, de cara al Reser Kingdom, y terminar con la rivalidad, para quitárselo de encima, porque Osprey, no va a estar en Estados Unidos, en un tiempo, también continúa, la trama de TJP, contra Clark Connors, Clark Connors, centrado en TJP, y Connors, también es una de las partes, que mejor queda en la lucha, ya digo, es un, tipo que, destaca por la explosividad, destaca por ese, ese momento, ese cambio de ritmo, que lo hace también, y, Narita, fantástico, buena presentación, buena demostración, con, eh, interviniendo, salvando a su rival, a su compañero, siempre atento, a, a la lucha, los, los momentos de agresividad, y, Carl Fredrick, que también está bastante bien, quizás el que, más se queda, atrás, o el que más se queda, un poquito atrás, conforme a mitad de año, pero igualmente, me gusta mucho la presentación de, creo que he repetido, demasiada presentación, pero me gusta mucho, el repertorio, lo que trae, Carl Fredrick, Pixar Ring, y, continuando, Intentando dejarlo, como ese, el talento, más adelantado, eh, me gusta que, TJP, siga, eh, centrándose, en la pierna dañada, de, de, de Conor, si no es una cosa, que abandonaron, de que, eh, terminaron en su rivalidad, en la lucha, que tuvieron entre Clark, Conor y TJP, sino que, sigue insistiendo, con el, eh, F-Group for Deathlock, que es un buen movimiento, tengo que admitirlo, un buen movimiento de, de TJP, me gusta mucho esa llave, como queda, eh, en la recta final, pues bueno, Reinarita salva Conor, de la llave, Carl Fredrick, eh, entra, contra Jeff Cobb, eh, igual a la situación, parece que va a aplicar el Manifest Destiny, a Will Osprey, pero, no, se lía el de Kaos, en el ring, uno entra, uno sale, al final, Clark Conor se intenta ayudar, TJP lo detiene con el Figure for Deathlock, mientras tanto, eh, Carl Fredrick, queda contra Jeff Cobb, y Cobb, lo, le tira, sin, en Rainmaker Style, eh, le tira, sí, Rainmaker Style, Tour of the Islands, para la cuenta de tres, una lucha bien, eh, pasa rápido, y, bueno, el post-match, pues, siguen atacando, a los, a los talentos del Elea Dojo, y Rainerita queda enfadado, trae el ring, el, lo sacaron del, del cuadriátero, antes del final de la lucha, pero todavía tiene ganas de entrar, ¿no? y, intenta entrar, intenta entrar, al final entra, pero, jajaja, tras un par de golpes, queda noqueado, y sale, entonces, bueno, ok, gracias por la participación, Rain, ya digo, me hubiese gustado ver, que al menos, llegase a pegarle a Osprey, pero, no, no llegó, simplemente, un par de pisotones y fuera, y United Empire, quedan como, victoriosos, como triunfantes, en toda esta rivalidad, Osprey tenía razón, al final, en la trama, nada, han triunfado sobre el Elea Dojo, eh, no me parece el final correcto, pero, es un final, es un final, espero, al menos que continúen, ya dentro de unos meses, con Renarita, quizás, yendo a Japón, con alguna cosa así, veo, veo posibilidad, y lo siguiente que tuvimos, fue, eh, el Mine Event, y el Mine Event, lo recomiendo mucho, posiblemente, uno de los mejores encuentros, de New Japan Strong, en el año, posiblemente, el mejor, y, aquí, marco la diferencia, con el Open Air, posiblemente, el mejor, porque aquí fue, donde, recordáis el episodio, de Dynamite, en el que, y si se presentó, yo lo vi un poco, medio cansado, medio a fuego, dije, que le habrá pasado, que le habrá pasado, dos días antes, porque dos días antes, habían sido estas grabaciones, de, New Japan Strong, y yo pensando, que, que habrá pasado, en ese encuentro, con Brody King, que le, pues, es normal, que estuviera cansado, que estuviese un poco, a medio gas, porque, madre mía, que encuentro, que intensidad, y, se dejó el cuerpo, este fue, esa lucha, que, todo el mundo le gusta, de EC, de, de progresión, de fuerza, de, de agresividad, de, dos talentos, dejando todo lo que pueden, de, forzando la máquina, hasta el límite, y forzando el castigo, y si, aguantando, todos los cuerpos, de, de Brody King, y es un, encuentro, fantástico, es que, EC, eh, siempre parece, que se ve, un poco más atrás, pero no, consigue, consigue, verse equilibrado, a pesar de la diferencia, entre tamaño, y peso, obvia, con, con Brody King, y, y lo llevan a la perfección, y, King, eh, sabe, manejar el encuentro, y sabe manejar las expectativas, y sabe manejar el, el ritmo, y sabe, organizar, una lucha compacta, con mucha acción, que no se sienta, en ningún momento, como, eh, dos tipos, simplemente pegándose duro, ¿no? como la, el, la manera de reducir, ¿no? encuentros con, de, de esta perspectiva, de este, de este estilo, de, no, son dos gente pegándose duro, es llevando eso, un poco más allá, eh, quiero decir, me parece, demasiado reduccionista, y es un Brody King, eh, retando, al campeón, never, retándole, cada dos por tres, e intentando igualarle, intentando provocar, y si, eh, evita, un, ganso bomb, a mitad de encuentro, pero, aún así, sigue, sigue resistiéndose, quien conecta, un Cannonball, y un Piledriver, tremendo, para una cuenta de dos, que, es fantástico, y si, se levanta al poco, venga el Ariad, y seguimos peleando, eh, a pesar de todo, ya digo, hay momentos, en los que, siguen trabajando, y si intenta aplicar, el Sliding Lariat, lo intenta aplicar, varias veces, durante la lucha, no puede, y al final, consigue escapar, de Brody King, y termina impactándole, con el Sliding Lariat, de cara al final, tienen, su momento, de trabajo, su momento, de cosas, que no han funcionado, que van a incorporarlo, después, tienen todas estas cosas, que funcionan también, una lucha, y se siente bien integrado, y se siente, acción, divertida, algo, que quieres ver, y, es genial, es genial, eh, en los últimos momentos, y si evita un ganso bomb, eh, golpea con el suguiri, pero, King, le remata, con un potente Lariat, uy, se me había olvidado mencionar, que King, hay un momento, en el que, usa un Black Hole Slam, antes de esto, conecta Black Hole Slam, y luego remata, con un Death Valley Driver, gritando Dickinson, por, por Chris Dickinson, su compañero de Bileo en Soul Limited, y si, eh, resiste, después de haber recibido ese Lariat, todo lo que le ha lanzado Brody King, eh, evita un ganso bomb, otra vez, golpea con el Sliding Lariat, finalmente, lo consigue golpear en la lucha, y alza a Brody King, como puede, eh, ese Isi alzando a Brody King, una imagen tremenda, y, madre mía, menos mal que no acaba mal, porque, ya digo, eh, el peso de Brody King, es considerable, respecto al de, o al menos parece considerable, respecto al de Isi, y parece que casi se le cae, que casi pierde el equilibrio Isi, pero bueno, termina aplicando el Brain Buster, cuenta tres, Isi se, se marcha, y, ya digo, un gran encuentro, una gran demostración, y New Japan Strong cierra con uno de los mejores episodios del año, y con, eh, pendiente de, de, del episodio de esta semana, el episodio de esta semana, que aunque no viene cargado con tanta lucha de, bueno, con tanta lucha, con dos luchas potentes, viene cargado con un gran main event, eh, el opener será del episodio que se emitirá el, el, el 18 de diciembre, Kevin Knight y The DKC, contra Jordan Clearwater y Brogan Finley, el equipo de Finn Juice, Juice Robinson y David Finley, junto con Rocky Romero, contra Tim Filthy, Jair Kratos, Royce Isaacs y Black Tiger, continuando, esa trama entre Rocky Romero, y Black Tiger, el nuevo Black Tiger, y ese main event, esa lucha que esperaba con ganas, eh, Feliciton Lowlor defendiendo al campeonato Strong, contra Ferris Roser, segundo encuentro que tienen, el primero fue, fantástico, mejor duelo del año de New Japan Strong, y, eh, con mucho potencial a ser otro serio candidato, a mejor encuentro de, eh, no solamente de New Japan Strong, sino quizás de New Japan, de lo mejorcito del año, así que así lo dejamos, un saludo, y, nos vemos, hasta la próxima. Hola, hola, Arras de Lona, Universe, aquí Alex Jiménez, tomando el testigo, una semana más, en Arras de Lona, puerta prohibida, hablando, de que si no, de Ringo Fonor, porque si, nuestra querida empresa, con sed en Baltimore, puso, punto y aparte, a su historia, el pasado, 11 de diciembre, ¿no? con ese final battle, en Ofanera, pero, de momento, seguimos en pie, Ringo Fonor, volverá, confirmado también, por su CEO, ¿no? por Joe Coff, confirmó, no es una cuestión, de si Ringo Fonor, volverá o no, es una cuestión, de cuándo, criticó, ¿no? en el último podcast, de Ringo Fonor, el hecho, de que se hubiera establecido, un poco la narrativa, ¿no? de que Ringo Fonor, iba a cerrar como tal, él decía que no, que simplemente, tenían que repensar, el modelo de negocios, que no van a hacer shows, en el primer trimestre del año, pero que en abril, tiene la fecha ya, para Supercaro Fonor, así que, bueno, Supercaro Fonor, o el evento, del fin de semana, de Brasilmania, para Ringo Fonor, que veremos qué pasa, pero bueno, estaremos atentos, a ver qué pasa, finalmente, con Ringo Fonor, pero, aquí de momento, vamos a seguir hablando, yo creo que lo que resta, de 2021, me seguiréis escuchando, aquí en Puerta Prohibida, y es que todavía, tenemos material semanal, de Ringo Fonor TV, podemos complementarlo, pues con las historias, de los campeones, de Ringo Fonor, por las distintas empresas, como vimos en Final Battle, pues, parece que los Brisco, estarán por E.I.W., no me sorprendería, ver un duelo con FTR, en Battle of the Belts, sabiendo la conexión, de los dos con Carolina del Norte, tenemos a Roxy, que estará en una futura fecha, enfrentándose a Diona Buracho, en Impact Wrestling, tenemos a Jonathan Cress, estamos haciendo de las suyas, ya no solo por G.I.W., sino por la cena independiente general, al igual que J.I.O.S. de Good Woods, por lo tanto, estaremos muy atentos, de todo lo que suceda, y yo creo que las próximas semanas, todavía, podré estar aquí, con vosotros, hablando de Ring of Honor, porque esta semana, sí, tuvimos Final Battle, en Ofanera, un gran pay-per-view, recomiendo encarecidamente, si no lo ha dicho, ya que escuchéis, esa review, en Arras de Rona Classic, que Alessandro y yo, estuvimos haciendo, la verdad, fue un muy buen pay-per-view, y un análisis todavía mejor, pero antes, de a seguir hablando, yo quería dedicarle, este programa, de Puerta Prohibida, pero en concreto, este segmento, al fallecido, Jimmy Rafe, me enteré de la noticia, justo después de acabar, de grabar con Alessandro, la review de Final Battle, por lo tanto, no pudimos hacer mención alguna, pero hasta aquí, más y cero pésame, a toda la familia, allegados de Jimmy Rafe, un luchador, que se hizo querer, a pesar de ser Gil, en la golden era, del Ring of Honor, teníamos ese tipo, odiado por todos, esa rivalidad, con Nigel Maguines, acabando con ese fight, without honor, en Liverpool, muy bueno, uno de los últimos programes, de CM Punk, antes de irse, fue con Jimmy Rafe, y luego fue un midcard del Gil, que se hacía odiar, le tiraban, papel de batter, siempre que entraba al ring, y formó parte, de Stables, como The Embassy, muy importante, para ese inicio, de Ring of Honor, esa batalla, entre The Embassy, y Generation X, que para el que no conozca, Generation X, estaba, conformado, por una serie, de futuras estrellas, menos exitosos, muy entre comillas, Jack Evans, y Matt Seidel, y campeones mundiales, como es el caso, de Austin Eris, como es el caso, de Roderick Strong, y también, Alex Shealy, así que, Jimmy Rafe, falleció, llevaba ya retirado un tiempo, pidiendo dinero, habían tenido que aputar las piernas, tenía una serie de complicaciones, así que, triste, ver a alguien irse tan joven, pero, por lo menos, tenemos los grandes momentos, que nos regaló, dicho esto, nos metemos, con el repaso semanal, de Ring of Honor, ya digo, un Final Battle, muy bueno, os recomiendo también, pegarle un vistazo, a Week by Week, el semanal, esta semana, de YouTube, ya que tuvo, mensajes de despedida, que no pudieron meterse, en Final Battle, por falta de tiempo, y hay buenos mensajes, de gente como, Christopher Daniels, está también, por ahí, B.J. Whitmer, que mandó un mensaje, Cole Cabana, también tuvo un mensaje, bastante bueno, sí que hay otras superestrellas, que también mandaron mensajes, para Ring of Honor, que estuvieron bastante bien, y, también, esta semana, pues tuvimos nuevo campeón mundial, Jonathan Gresson, campeón mundial, de Ring of Honor, en la promo, después de su combate, dijo que va a seguir, defendiendo el campeonato, con reglas puras, y que va a llevarse, el espíritu de Ring of Honor, con él a su nueva empresa, dicho y hecho, la verdad, a su nueva empresa, se la va a llevar a términos, esta empresa en Atlanta, que ha montado con Baron Black, de momento, solo han confirmado, dos combates, ambos de mujeres, Lisa Holt, y Janae Kay, en un mano a mano, y luego, Jordyn Grace, defendiendo su campeonato, de Impact, contra Kiera Hogan, veremos que tal, no me sorprendería, ver a Jonathan Gresson, contra un rival de nivel, esto será, a mediados de enero, lo que sigue cumplido, ya Jonathan Gresson, es defender, el campeonato mundial, de Ring of Honor, es que Jonathan Gresson, estuvo en Blood on the Hills, el último paper, y el último evento, que celebró GCW, Game Changer Wrestling, en Los Ángeles, y Gresson, que originalmente, se iba a enfrentar a Negro Casas, finalmente, no fue así, no sé si aquí, mi compañero Chava, querrá comentar o no, pues el politiqueo, que tiene CMLL, con el tema de, usar a talentos o no, el caso es que, ya digo, Jonathan Gresson, finalmente se enfrentó, al americano AJ Gray, y defendió con éxito, el campeonato mundial, de Ring of Honor, en una lucha, con reglas puras, que todavía no ha podido ver, porque fue apenas esta madrugada, pero, Jonathan Gresson, que sigue en buen momento, al igual que de Briscoe, que revivieron su rivalidad, con Pillan Enterprises, ahora simplemente conocidos, como Brody King, y PCO, y derrotaron a ambos, para retener, el campeonato de parejas, de, G, C, W, también, en Blood on the Hills, fuera de aquí, un Ring of Honor TV, que no me había de tener mucho, la verdad, no tuvo mucho que destacar, era un, un Ring of Honor TV, especial, ¿no? del fin de semana, de Final Battle, y C3, siguió con este act, que no tiene ningún tipo de sentido, que me creéis, causa bastante rechazo, esto, Frida Narra, alguien tiene que decirle, que no tiene ningún tipo de sentido, y yo creo que él, después de ver el experimento de Final Battle, debería reflexionar, si él, después de Final Battle, no es consciente, que eso salió mal, tiene un problema de ego, más grande que Bull y Rey, eso es mucho hablar, pues bueno, y C3 se enfrentó a Eli Aison, combate sin mucha historia, Miranda, Alice, que derrota a Chelsea Green, en un combate muy malo, la verdad, nos da incluso algunos cortes, de edición, de por medio, mal combate, así que mi recomendación, de Ring of Honor TV, esta semana, es un episodio, inofensivo, hay C3 contra Eli Aison, en combate normalito, Miranda y Chelsea, es malo, pero es muy corto, y la opening está bastante bien, así que es un show, muy de relleno, pero la opening sí que estuvo muy bien, que podría haber sido Main Event, que por fin, PCO, ahora sí, cierra su carrera, en Ring of Honor, con un mano a mano, con Sledge, venían construyendo una rivalidad, de unos cuantos meses en televisión, y PCO y Sledge, que se ven las caras, en un combate de False Count Anywhere Match, muy bueno, la verdad, siempre es divertido ver a PCO, con más de 50 años matarse, y sacaron sillas, sacaron mesas, escaleras, hubo bumps, super locos, y acabó con un DDT elevado, desde el stage, sobre una pila de mesas, es Sledge, que se lleva la victoria, bien, bien acabar esta etapa, buena victoria, y una buena lucha loca de PCO, que con público, obviamente, habría sido mejor, la próxima semana, también tenemos Ring of Honor TV, así que estaré por aquí, y es un episodio especial, Top Prospect, como esas promesas emergentes, esas grandes promesas de Ring of Honor, recordemos que 2 Prospect, es el nombre, que recibía el torneo, que anteriormente celebraba Ring of Honor, cada año, con el que, pues el ganador, conseguía un contrato con la empresa, se van a enfrentar, los dos últimos ganadores del torneo, es decir, Josh Woods y Doug Draper, pues un combate que esté, bastante bien, la verdad, sobre todo, que Josh Woods, pues es campeón puro, y luego tendremos, combates con jovenzuelos, tenemos una 4Way, con los chicos del dojo, Eric Martin, contra Rayo, contra Adrian Soriano, contra Joey Kiss, puede estar bien, y luego, el debut en televisión, de Matt Makowski, un luchador técnico, muy, muy bueno, a la cena independiente, que se la estará viendo, contra Dante Caballero, así que un Ring of Honor TV, la semana que viene, con mucho joven talento, que puede, puede estar, la verdad, bastante interesante, estaremos comentándolo, y dentro de dos semanas, pues tendremos el especial, de Navidad, con el clásico, Christmas Surprise Tactics Match, con más de 5 contra 5, en el que los campitanes, eligen regalos, dentro de cada regalo, encontrarán el nombre, de sus rivales, y otra nueva defensa, de Roxy, en este caso, contra Holy Dead, así que, Ring of Honor vive, la lucha sigue, más cortita, mis intervenciones, aquí en Puerta Prohibida, pero, lo dicho, nos estamos escuchando, la semana que viene, y os dejo ahí, con mi siguiente compañero, donde si no, en Arras de Lona, Puerta, Prohibida, ¿Qué tal amigos, de Puerta Prohibida, les habla, su amigo, Salvador Chava Rodríguez, desde México, varias cosas, para comentar, en la escena mexicana, vamos a tratar, de irnos rápido, porque son, temas que, creo que serán, de su interés, y no hay que aburrirlos, también darle espacio, a los demás, compañeros habituales, de, Puerta Prohibida, empiezo hablándoles, de Triple A, ya está disponible, el evento completo, de Triple Manía Regia, sin novedades, en comparación, a lo que fue, la transmisión principal, el día del evento, por Space, por Fight TV, quizá lo destacado, fue el regreso, del cibernético, a la empresa, uno de los hombres, que, llevó a, Triple A, a otros, horizontes, podríamos llamarle, al menos, en cuanto a cobertura mediática, intentaron hacer, en su momento, el equivalente, a lo que fue, Mike Tyson, y Stone Cold, guardando proporciones, aquí fue con Jorge Caguachi, un supuesto, habría que, poner entre comillas, empresario, boxeador, que, tuvo un problema, con, el cibernético, en un programa de televisión, se hizo mediático, pero eso, le ayudó a, posicionarse, en otro tipo, de, audiencias, y regresa, como líder, de los Vipers, un hombre, criticado, por su estilo, no muy espectacular, pese a que, estuvo en el toreo, en su primera etapa, le tocó, el cierre de la empresa, triple A, le dio el apoyo, llegó a presentarse, con, WWF, ahora, WWE, en ese, Royal Rumble, en el Álamo, en 1997, vamos a ver, en qué estado físico, se encuentra cibernético, ha tenido un par de, combates, en la escena independiente, y digo, lo del estado físico, no solamente, por la edad, aunque es un luchador, podríamos llamarle, joven veterano, y digo esto, porque tuvo, un problema de salud grave, incluso, su vida, corrió riesgo, el año pasado, este año, padeció COVID, todo esto, el luchador, lo ha hecho público, en sus redes sociales, entonces, vamos a ver, si, va a tener actividad, constante en el ring, o será simplemente, como el cabecilla, líder del grupo, de los Vipers, una de las, agrupaciones, de mayor historia, en triple A, por otro lado, de la información, que ha surgido, en la semana, ya tiene sede, tentativa, o podríamos decirlo, como un hecho, triple A, para celebrar sus 30 años, regresa a la ciudad, donde comenzó, la historia, de la mano, de Antonio Peña, al puerto de Veracruz, estará en el estadio, de béisbol, Beto Ávila, un estadio, de béisbol, que fue remodelado, por el regreso, del Águila de Veracruz, a Liga Mexicana de Béisbol, la temporada pasada, o también, mencionar, que no tiene, la infraestructura, ni el aforo, de lo que es, el estadio de los Sultanes, donde fue, triple manía regia, pero, se trata, de una cuestión, nostálgica, por lo general, el público, de Veracruz, como estado, no solamente, del puerto, es bastante apasionado, recibe con calidez, a triple A, de vez en cuando, que triple A, ha tenido eventos, es en el auditorio, Benito Juárez, especialmente, retomando la idea, que les menciono, ahí fue su primer evento, entonces, vamos a ver, que pueden, armar, para de cara, a esa función, yo creo que veremos, a gente de All Elite, quizá, un cien pong, o Ryan Danielson, vamos a ser, un tanto ambiciosos, porque para héroes inmortales, también en un municipio, o ciudad cercana, al puerto de Veracruz, hace unos años, tuvieron a, Kenny Omega, en Orizaba, y uno de los combates, que creo que podría darse, finalmente, es un máscara contra máscara, entre Octagon Junior, y Villano Tercero, una rivalidad, que ha ido avanzando, y en el caso de Octagon, un personaje muy identificado, con la zona de Veracruz, Octagon, la gran estrella, pionero de Triple A, es originario de esa zona, pese a que, ya lo he comentado, en este espacio, y pueden, buscarlo en internet, sin mayor problema, los conflictos, legales, personales, de Octagon, con la empresa, está hijo de Octagon, de Independiente, que les hablé de él, la semana pasada, en el evento de Big Lucha, y Octagon Junior, que anteriormente, era el personaje, de Golden Magic, como Independiente, ya lleva un par de años, con este personaje, y creo que, un combate de máscaras, más allá del resultado, ayuda a impulsarlo, como luchador individual, más allá de su etapa, con los quinetes del aire, por último, para terminar esto, de Triple A, y seguir avanzando, con la agenda de la semana, un nuevo show, de televisión, bueno, grabado para televisión, mejor dicho, de Triple A, en la capital del país, combates, podríamos llamar, interesantes, pero, se trata simplemente, de darle continuidad, a las historias, que están manejando, creo que lo, que vale la pena, estar atento, es la, el regreso, como equipo, de Keira y Maravilla, Las Conmadres, una agrupación, que, dio de qué hablar, en la escena independiente, y su trabajo, les abrió las puertas, para una temporada, corta, podríamos llamarle, pero, creo que decir, como luchador, profesional en México, que estuviste en la arena México, no es cosa menor, entonces, su trabajo, habla que, vamos a ver qué puede ser, en el caso de Keira, que poco a poco, está retomando ritmo, pasó una temporada, fuera de la actividad, por una lesión, luego cuestiones personales, les comenté, que tuvo una entrevista, Demus, que tiene luchador, de la categoría mini, pero también anda de extremo, y en una entrevista, que pueden ver, sin problemas en YouTube, dejó entreabierto, que quizá podría salir, de triple A, o, buscar un contrato, más flexible, como en el caso, de Big Mami, una mujer que, podemos identificar, claramente, por su etapa, con triple A, ya que mencionamos, con Maravilla, les recomiendo, que busquen esa, lucha de, cabellera, contra cabellera, de Lady Maravilla, y Big Mami, una historia básica, que fueron construyendo, hasta finalizar, en un evento, de fin de año, de triple A, hace un par de años, pero, que entró a lucha del año, y de mujeres, digo, no es por, menospreciar, o que suene algo de sexismo, pero, no es tan común, que se les dé el espacio, de brillar a la división, y ellas lo aprovecharon, en su momento, en los independientes, tenemos ya una función, de Navidad, perdón, de Robles Promotion, donde estará, Alberto el Patrón, Pentagón, curiosamente, el día 25 de diciembre, vamos a ver, que también les funciona, esa fecha, que más adelante, es comentar, que, el consejo, ya tiene una función, la final de la gran alternativa, que dice, que es un área, de millones de personas, podemos decir, que hay público, para todos, por la cuestión, de la fiesta, además, vamos a ver, como responde el público, las entradas, de Robles, no han sido, tan buenas, como se han esperado, al menos en México, están teniendo, también funciones, en Estados Unidos, y creo que probablemente, la función, irá directo a plataformas, no tienen convenio, de momento, con más lucha, y lo que era, nación lucha libre, el proyecto anterior, de Alberto, se puede encontrar, en plataformas, Chica Tormenta, luchadora, con actividad en AAA, también independiente, sufrió una lesión, en Monterrey, en un movimiento, que podríamos decir, de rutina, aparentemente, uno no es profesional, ellos son los que exponen, el físico, qué tipo de ring, les toca trabajar, recibe un superplex, y al parecer, el impacto, en la espalda baja, espalda fue fuerte, tuvieron que sacarla, de una forma rústica, no había camilla, habría que checar, ese punto, de la integridad, de los luchadores, no es, enfocarse, en una simple empresa, es algo que, desafortunadamente, pasa, en distintas empresas, de la escena independiente, pero al menos, pese a las carencias, siempre se debe buscar, tener los protocolos, o herramientas básicas, en caso de la lesión, de alguno de los elementos, no ha trascendido más, si la lesión, es de gravedad, o qué tipo, pero es una lástima, el caso de Chica Tormenta, que estaba tomando actividad, tuvo una lucha muy buena, ganando el campeonato, de parejas mixto, con Ares, en Jalapa, venciendo a Lady Maravilla, y a, hijo de villano tercero, estaba con los Vipers, vamos a ver, cómo evoluciona, de su lesión, Lucha Memes, tiene este, fin de semana, su presentación, relevante, histórica, para la historia, de la empresa, en la arena Coliseo, y el consejo mundial, en algo que, no es muy común, les dio espacio, a algunos de los luchadores, que estarán en el evento, de Lucha Memes, en la arena Coliseo, en la pasada edición, de CML, le informa, vimos a un negro navarro, a Aero Boy, que, quizá varios lo ubican, por su etapa, como luchador, en DTU, ha tenido participación, hace unos años, en el Tournament of Dead, de, Combat Song Wrestling, creo que la función, es promisoria, ya la hemos mencionado, en su momento, tal será cuestión de meses, para que la veamos, en alguna plataforma, pero de mientras, creo que, es uno de los carteles, más llamativos, y simplemente, es por la mezcla, de independientes, y gente del consejo, que no es tan común, y al menos, en un aforo, en un sitio, perteneciente al consejo, y de contenidos, que ver esta semana, sin problemas, una revancha, que tuvieron hace unos días, en Major League Wrestling, Ares en contra de Aramis, dos hombres, que se conocen de tiempo, y no tienen mayor inconveniente, en compartir esquina, o ser rivales, con un extra, este combate, que les menciono, por un maletín de dinero, grabado en Filadelfia, hace un par de meses, muy buena lucha, las secuencias, que tienen son espectaculares, bastante fluidas, un combate, quizás superior, al que tuvieron, también en ese mismo programa, de Major League Wrestling, ahora con su, concepto de alfa, vale bastante la pena, Ares creo que es un habitual, que, constantemente lo menciono, su trabajo en Riot, en AAA, por la calidad, que tiene, al trabajar, si no existiera, pues creo que, podríamos pasar a otro tema, y de evento, que les sugiero, que pueden ver, también gratuito, es la llegada, de Vanguardia, una promoción, de Tulancingo, con un convenio, con Game Chief Wrestling, que, su fórmula, es entendible, apoya talento, de caza, mezclándolo, con independientes, y en algunos casos, con gente del extranjero, tuvieron su evento, un pequeño paso, para la lucha, un pequeño paso, para la lucha, un gran paso, para Vanguardia, en la arena afición, de Pachuca, un sitio, de tradición, en la zona, y también, para la cuestión, independiente, de lucha, de, en la zona, bueno, en Tulancingo, nada más, para tenerlo en contexto, es la, ciudad donde nació el santo, el enmascarado de plata, el de la leyenda, Rodolfo Guzmán Huerta, y, creo que, aunque, Vanguardia, tiene un sello, característico, su función, no fue tan espectacular, como algunas, que han presentado, en el pasado, en explanadas, con, deathmatch, temático, digo, entiendo que, tienen que ajustarse, a los reglamentos, sanitarios, municipales, quizá no es tan fácil, presentar ese tipo, de modalidades, en otro municipio, por lo general, tienen funciones, en Tulancingo, una buena lucha de inicio, un triangular mixto, Dayami, Edward, Rodríguez, y Dragonfly, de ahí, creo que, el combate del día, fue la coronación, una vez más, de los campeonatos, de parejas, de Vanguardia, los macizos, Miedo Extremo, y Cíclope, vencieron a, Billy, y Jeff Killer, y hay una situación, estilo Money in the Bank, pero, versión Vanguardia, aparecieron con un contrato, los integrantes, del sindicato, Colmillo Blanco, Dragon Boy, Jitsu, para sorprender, a los campeones, derrotarlos, y tener, un cambio de campeonato, en cuestión de minutos, algo no tan común, pese a que, tienen una especie, de cinturón, 24-7, pero de vanguardia, el 4x4, y en el evento estelar, Jimmy retuvo, su campeonato, extraordinario, podemos llamar, que es el campeonato, principal, no es simplemente, el adjetivo, en contra de, Freelance, que entró de emergente, y de adrenalina, ya tiene vanguardia, agendado, su último evento del año, celebrarse el día, 26 de diciembre, la próxima semana, y manejarán, todo indica, esta misma modalidad, se graba el evento, y, a la, posteriormente, se transmite, en youtube, está en el canal de, más lucha, y lo pueden revisar, para familiarizarse, con este, contenido, que, puede que, quizá no tenga, los grandes reflectores, pero, el talento, de sus integrantes, habla, de que pueden hacer, tanto la empresa, como trascender, y, que les abra puertas, en otros sitios, y, para ir, avanzando, ya el último de la semana, en el consejo, Panterita del Ring, nuevo, Panterita del Ring Junior, porque también está su papá, con el mismo nombre, Panterita del Ring, es el nuevo campeón ligero, derrotó eléctrico, en la arena Coliseo, parece que la función, se grabó, y la veremos, en algún momento, en el canal oficial, del consejo mundial, en youtube, un chico, con credenciales importantes, historial en lucha amateur, que habla, de la confianza, que le tienen en la empresa, y hay bastantes pesos ligeros, interesantes, actualmente, en el consejo, entonces, puede ser un campeonato, que tenga actividad, el día primero de enero, para iniciar el 2022, se firmó, una lucha en jaula, con transmisión gratuita, perdón, de costo, ojalá fuera gratuita, como regalo, del consejo a los divisionados, una lucha, donde estarán, en juego, máscaras, cabelleras, una modalidad, que, puede que no sea, la más creativa, e innovadora, pero no deja de ser, interesante, evento, de costo, en la plataforma, de Ticketmaster, entonces, ahí está una opción, para ver, aparte del fútbol americano, el básquet, o el, Boxing Day, y partidos, de Premier League, que ahora, lamentablemente, están siendo retrasados, aplazados, por casos de COVID, y acaba de terminar, al momento, en el que, estoy haciendo, mi intervención, de la semana, la segunda noche, de la gran alternativa, puedo decirles, que al menos, fue una función, que cumplió, hacía, ideas sencillas, justificó, contratar, el evento, on demand, si, pero, no llegó, al nivel, de lo que vimos, la semana anterior, lo que, llevó, a un nivel especial, fue, la lucha titular, de Soberano, y Templario, por el campeonato, mundial, medio vacante, de esta semana, que les puedo destacar, de un, con un torneo, que puede ser, un tanto largo, por, las luchas, de eliminación directa, y como todo, queda en una noche, Recomete, bueno, en el, las primeros combates, preliminares, de estos, luchadores, que estarán próximamente, en la jaula, que les mencioné, del primero de enero, Rey Cometa, Espíritu, Negro, y Gardenia, los, dos de los atrapasueños, con este, luchador exótico, una combinación interesante, que quizá puede trascender, a corto plazo, en cuanto al torneo, quien se vio bien, Alcon Soriano Jr., Titán y Diamond, el equipo mejor coordinado, pero, de estos casos, que les menciono, fueron eliminados, los combates, de primera ronda, entonces, queda esa situación, de, incertidumbre, decir, que podría haber pasado, con un mayor reflector, y en el combate, de la noche, los finalistas, que se verán las caras, el día 25, en la final, son Atlantis, y Sangre Imperial, derrotaron a Último Guerrero, y a Disturbio, un combate, que fue dinámico, reñido, por un momento, parecía que Disturbio, iba a la final, un tipo carismático, pueden verlo, en las cápsulas, de, de publicidad, de los protocolos, de COVID, en la arena México, contra Akemonito, y queda la sensación, de que quizá, puede aspirar, a mejores sitios, para cerrar la noche, continúa la rivalidad, de Místico, y Averro, en un combate de tríos, no es algo innovador, pero evoca la nostalgia, a ver menos a Averro, se note mejor física, mejor forma física, con ritmo de lucha, que por ahí, le había faltado, un poquito, en su última etapa, con triple A, y de independiente, se retan, y veremos un clásico, en esa función del 25, aparte de la final, de la gran alternativa, una lucha, de campeonato, Místico, contra Averro, por el campeonato, mundial histórico, NWA, fueron clásicos, sus combates, en 2005, 2006, una rivalidad, que llegó, incluso al, Tokyo Dome, para un, Wrestling Kingdom, para una, presentación especial, en Juegos Olímpicos, de Beijing, entonces, creo que, la final, de la gran alternativa, y la lucha titular, en mano a mano, son motivos suficientes, para estar al pendiente, del evento, y seguirlo, en vivo, si es el caso, los invito, a que revisen, mi columna semanal, en tuplandejuego.com.mx, hablo de, lucha libre, boxeo, artes marciales, mixtas, entre máscaras, guantes, y tatame, suele publicarse, los días martes, o miércoles, dependiendo del caso, y mi libro, que está teniendo, buena respuesta, les agradezco a la audiencia, motiva que saquemos, más cosas, olvidemos el circo, maroma y teatro, 10 perfiles de luchadores, hijo del santo, Fabi Apache, Atlantis, Dr. Wagner Jr., pueden conseguirlo, a través de Amazon, también está en librería, el sótano, en sucursales, del área metropolitana, de la ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, en León, y tiene tienda en línea, para pedidos internacionales, en caso de que, deseen adquirirlo, y ya ahí, pueden, cotizar, ver cómo está el pedido, a lugares fuera de México, eso es todo por mi parte, que estén muy bien, traten de cuidarse, la vacuna, mantener las reglas, que, pues hemos tenido que, adoptar por esta época, pandémica, que nos ha tocado vivir, pero, la vida sigue, y hay que adaptarse, saludos, abrazo a la distancia, que estén bien, y sigan disfrutando de la lucha. Muy buenas, soy Kim Marcabar, y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida, en este segmento, hablaremos otra semana más, de NW Power, emitido, el pasado martes, 14 de diciembre, en Fight TV, como siempre, este fue, el segundo episodio, a séptima de la temporada, además del, quincuagésimo episodio, canónico, de NW Power, y que nos trae en esta ocasión, la empresa, bueno, de William Patrick Corga, pues un show, repleto de las cosas, que podemos esperar de NW, y empezamos, arrancamos con, una promo, de Strictly Business, de, Camille, Tom, Tom Latimer, y Chris Adonis, y básicamente, la protagoniza Latimer, en la zona de entrevistas, señalando, que las cosas, no se han acabado, con Nick Aldis, que, eh, se llevó la victoria, pero bueno, fue un golpe de suerte, todavía no ha acabado con él, no puede huir, no puede irse, con ese viejo, miserable, de Doug Williams, a hacer equipo, que, no podrá ir a su mansión, con, la paleta, de su mujer, y con, su hijo malcriado, y que no, que él, no parará, hasta que no vea, que aparezca, una esquela, en el periódico, que ponga, Nick Aldis ha muerto, esta promo, me parece ok, no me parece, nada mal, el problema es, lo que seguía mencionando, Latimer, necesitaba, la victoria, en esta historia, lo merecía, y, lo necesitaba, mucho más, que Nick Aldis, que se la llevara, un golpe, de suerte, un golpe, un Jack Knife, hall, supresivo, porque, Latimer, venía de perder, junto con, Chris Adonis, contra, Nick Aldis, y Trevor Murdo, que en Bain y Mines, Necessary, entonces, ya había acumulado, una derrota, ante Aldis, aunque fuera por equipo, y ahora, se lleva, otra derrota, y ahora, es el, perdedor, que no quiere, que a pesar de que, la historia ha pasado, él, sigue aferrándose a ella, esta, esta, realmente, debería haber sido, la posición de, Nick Aldis, estar pidiendo, una nueva lucha, en la rivalidad, y continuando, igualmente, bueno, podremos tener, un siguiente encuentro, para continuar, pero ya digo, no me parece, la evolución natural, de la rivalidad, lo siguiente, que tuvimos, fue una breve intervención, de Father James Mitchell, y Judas, en la zona de entrevistas, comentando, de que hay una conspiración, contra Judas, de que, le robaron, lo que le pertenecía, al campeonato, nacional, y que, el, el master block, era una llave, prohibida, y, una así, no, una llave ilegal, una así, se usó, y al final, interrumpe, Sarri Nauro, que llega como alocado, llega como, ido, un poco, desnortado, y pide unirse, a Father James Mitchell, Father James Mitchell, dice, no, que tenemos que ganar contigo, un perdedor, no sabe, es demasiado tonto, hasta para saber, cuando has perdido, y Danny Diggs viene, y se lleva un momento, a Sarri Nauro, veremos como avanza, esa trama más adelante, en el show, y tenemos, la primer encuentro del día, Aaron Stevens y Kratos, contra, eh, The Dirty Sexy Boys, el equipo de Dirty Dango, y JTG, eh, la primera presentación, de Dirty Dango, y Rin, en WWE, pues, estuvo, ok, ok, no, no fue, mala, se mostró, mostró su mejor versión, más, eh, burlesca, más, eh, provocadora, y, un equipo decente, con JTG, y, ya digo, JTG, el, de, de esos talentos, de los que más estaban destacando en WWE, y, aquí, pues, bueno, lo hacen bien, Kratos, cumple con su papel, y Stevens, bueno, no, no molesta demasiado, ha sido aquí, pues, se ha vuelto más agresivo, y lanza esos codazos al esquineros, sentado con su rival, en la recha final, pues, Steven realiza distracción, empieza a decir que no, que esto es lucha, son los problemas, coge el micrófono, y dice, no, estos son los problemas de wrestling actual, el micrófono funciona bien, y hace todo posible para distraer a JTG, que iba a aplicarle un Brooklyn Sech a Kratos, lo cual es brutal, me hubiese encantado verlo, pero creo que el JTG podría haber levantado a Kratos perfectamente, en el caso, Kratos lo aleja, golpea con un codazo a la nuca, y Deadly Suplex, tremendo, para cuenta de tres, y se lleva en la victoria, el equipo Aaron Stevens y Kratos, Stevens empieza a lanzar un mensaje para el crítico, para los fans, a todos los que dudaron de él, él ya no es víctima de su orgullo falso, y ahora está mejor que nunca, un momento de apreciación a, él no llama a Kratos como Kratos, sino Kratos, y, bueno, ya digo, es otro regreso al mismo personaje que estaba utilizando Aaron Stevens, la lucha es exactamente igual, que como estaba antes con Aaron Stevens cuando empezó con Kratos, entonces, es otro back to the hace dos años, es otro regreso a lo mismo, a la esencia, no parece que sepa hacer otro papel, el caso después, May Valentine recibe a Kratos trasbatchidores, Kratos menciona que él, tuvo que convertirse en una gran bestia, y animó a su compañero, a que evolucionara, a que cambiara, a que fuera más agresivo, ahora, bueno, no son, no tienen los mismos gustos, su compañero un poco raro, pero, lo que importa es la victoria, han ganado, irán por los títulos de la rebelión, y en la fórmula del éxito, la mezcla entre la intensidad y la locura, y tenemos a este personaje de Stevens, que dice que estaba mejor que nunca, que le tienen que cortar el micrófono, porque no, para hablar de lo bien que está, de, uy, que agresivo es, que, porque ha dado un par de codazos, y, no sé, me gustaría que lo implementaran mejor, ahora, lo siguiente que tenemos de NWA, es un segmento, que, indica, mucho, de, habla mucho de los gustos, que tiene, alguna persona del equipo creativo, porque sale Father James Mitchell, y dice que le va a dar una oportunidad, a Sarri Nauros, son las navidades, son fiestas, y le va a dar una oportunidad, una prueba de lealtad, Sarri Nauros sale, dispuesto a, esta prueba de lealtad, en ring, entra contra judaías, y le manda, una serie de tareas, James Mitchell, que cumpla primero, que, se, que se arrodille, con un perro, que ladre, y Sarri Nauros lo hace, un momento, lo siguiente, que se arrodille, suplique, y bese, las botas de judaías, lo hace, sin dudar, luego le pide, que reciba un choc slam, de judaías, Rinauro literalmente, se lanza la mano de judaías, para que le aplique el choc slam, remata, queda noqueado, y Mitchell pide, que traigan a, a Rinauro, Yutaiya se arrastra, a Rinauro, lleva a la zona, de entrevistas, y tiene la última prueba, uno de los vinos, más exquisitos, del mundo, de Rumanía, auténtica, auténtica sangre rumana, y quiere que Sal la beba, Sal, coge, la copa, y bebe sin dudar, de la sangre, y termina como convulsionando, queda un poco, extraño, y, Mitchell la felicita, ha pasado la prueba, se unirá a ello, ¿qué ha sido esto? Quiero decir, me encanta que haya pasado esto, porque como, a punto de terminar el año, a punto de sonar la bocina, llega este triple de segmento, en el último momento, para ser el mejor punto del partido, para ser, es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué alguien ha puesto sus, su BDSM, ha dicho, vamos a hacerlo en televisión, y vamos a, que sí, es para el personaje, el espíritu de lo de Father James Mitchell, pero, diantres tenía que ser tan, tan, no sé, me parece, sal en lo que la han convertido, bueno, siguiente personaje para Sarrinauro, intentará otra cosa, y, Judaias, bueno, secundario, de James Mitchell, el tema es que, no sé, no sé, es la peor cosa, que he visto, de lamentable, pero bueno, no cumple con su propósito, pero, ¿por qué alguien quiere poner esto de, no sé, alguien se pasó con su vídeo de dominación, y quiso incorporarlo, dijo, hey, esto, me gusta, el masoquismo, vamos a meterlo en, en W Power, que seguro que hay espacio, lo siguiente es un segmento, hard to hard, de May Valentine con Melina, en la que, May Valentine, habla por, pregunta a Melina, una gran leyenda, una leyenda viva, y tuvo una gran lucha, en Hard Times 2, pero no logró a victoria, y Melina, se lo toma con bastante filosofía, para ella, toda derrota, es un paso a mejorar, es un paso, a avanzar, una oportunidad, y no es el fin del camino, todavía tiene mucho que hacer, y, está orgullosa, está orgullosa de Camille, la odia, cuando se enfrenta a ella, pero está orgullosa, por, el gran talento de, que es, como ha mejorado, y a pesar de que ha perdido, sabe que, puede tener otra oportunidad, y que, intentará, averiguar, como superar el puzzle, que es Camille, Valentine le pregunta, que hará, para obtener esa oportunidad, y ella, deja entrever, bueno, será lo, eso es otra cosa, que tendrá que, que averiguar, será lo que se pueda, así que, quizás deja entrever, una oportunidad, por su carrera, con todo esto, de tema de, o veterana, etcétera, etcétera, es probable, es probable, es posible, lo veo, el camino a seguir, igualmente, buena promo de Medina, ya digo, me está sorprendiendo, tanto a nivel in ring, con, con Torre Camille, como, a micro, todavía, tiene ese, un poquito de, de, de energía, ¿no?, en el tanque, y todavía puede, darnos un poquito más, un extra, lo siguiente, es una, entrevista de Dien, con Kyle Davies, al nivel, al lado del ring, y ellos son el, presente de NWA, tras Hard Times, todo, bueno, le robaron su, momento, quieren una revancha, contra la rebelión, hacen, una pregunta estúpida, no, no sabe, quizás, no perdimos, quizás, nuestros rivales, sobrevivieron, de todas maneras, habéis perdido, en ambos casos, no sé, me queda un poco fea, esa promo, de Parrot, el caso, que ellos tienen, sus propios planes, y, para la nueva división, de tríos, que por aparecer, en W, necesita una división, de tríos, además, no, no solamente, tienen suficiente, con una división, de mujeres, de pareja, de mujeres, una división, de pareja, una división, peso junior, una división, por el campeonato nacional, una división, por el campeonato televisivo, una división, por el campeonato mundial, también, por eso, tienen una división, de tríos, y para eso, tienen, tienen al tipo, más grande, el vestuario, el más duro, y, van a hacer equipo, con Jax, Dane, y Dane, que va, bueno, que, es normal, todo el mundo, quiere, contar con él, para mejorar su equipo, él tiene la oportunidad, de la Champions Series, ha sido campeón, el público, le empieza a gritar, a Dane, former, former, y la verdad, queda gracioso, porque, claro, está recordando siempre, los éxitos, y Parrow, sentencia con un, en NWI, el tamaño importa, que, no sé, a, quien le están tirando, esta indirecta, a quien le están tirando, el, el, cuchillo, pero, es un poco, un poco, un poco sordo, se ve, en ocasiones, que se le van de mano, se le van de mano, las promos, menos, es más, y, en ocasiones, aquí a Parrow, me gusta mucho Parrow, me gusta mucho a Dien, pero, hubiese sido mejor, recortar, un par de minutos, lo siguiente, que tuvimos, fue una defensa, de campeonato mundial, por pareja de mujeres, de NWI, The Hex, defendían contra, Mickey James, siquiera, Hogan, un buen encuentro, que pudimos ver, la mejor versión, de, Mickey James, siquiera, Hogan, básicamente, lo que, el encuentro, es, forcejeo, dos, tres minutos, luego, tiene, una fase, que se repetirá, más adelante, que es, Mickey James, intentando un, Mickey DDT, termina aplicando, un, headscissor, desde el esquinero, Alison Kay, y da paso a, Kiera Hogan, para que salte, en diving crossbody, la primera ocasión, llega a una cuenta de dos, y en la recta final, lo intenta hacer, otra vez, cambia a Kiera Hogan, y le dice, Kiera sube a la esquina, sube a la esquina, pero, James, en vez de proteger, a Kiera, se va a la otra esquina, a intentar saltar, Marty Bell, derriba a Mickey James, Kiera Hogan, que estaba a punto, de saltar, en diving crossbody, pues no lo puede, la atrapa, la derriba, desde lo alto, del esquinero, Alison Kay, y The Hex, rematan con The Hex, Marks the Spot, ya digo, una buena lucha, odio los comentarios, de Velvet Sky, que sorpresa, pero, parece que los comentaristas, quieren hacer, gracias continuas, cada vez que The Hex, están en una, en una lucha, y aquí, Velvet Sky, lanza, una de esas joyas, de comentarios, que dice, What The Hex, y, a meter risas enlatadas, no sé, me sacan mucho, me sacan mucho, algunas veces, los comentarios de NWA, y Velvet Sky, lo mismo, pasa de, desapercibida, a, demasiado, demasiado presente, por los motivos, incorrectos, el caso, bueno, The Hex defienden, ya digo, buena lucha, Camille y Tom Latimer, llegan después del encuentro, y se ríen a, de Mickey James, la provocan, y, bueno, parece que vamos, derivando a esa, a esa lucha, que espero que tengamos, en un momento, que, supongo que será, Nick Aldis y, Mickey James, contra Tom Latimer, y Camille, o, ese encuentro, entre, eh, British Invasion, y Mickey James, contra, Strictly Business, al completo, ¿no? un trío, una lucha de trío, incluyendo a Mickey James, y a Camille, bueno, ambas opciones, me parecen correctas, pero, lo suyo, siendo una trama, más íntima, entre Tom Latimer, y Nick Aldis, sería, tener a Mickey James, y Camille, pero, no me gusta, la idea, incorporarlas así, no sé, luego, tenemos una de esas líneas, que, eh, los comentaristas, no deberían decir nunca, y que, no se deberían alegrar nunca, porque dice, cuando regresemos al anuncio, tendremos a Mike Knox en acción, no, eso no lo ha dicho nadie nunca, el caso, May Valentine, eh, continúa, hablando, en esta ocasión, entrevista a Trapachidore, a Natalia Markova, Natalia Markova, dice que en WWE, ha tenido, ha tenido la suerte, de contar con ella, una mujer talentosa, en luchadora, en modelo, empieza, a, a lavarse, no, oh, Dios mío, soy la mejor, la mejor, Valentine le dice que, Valentine la verdad, que corta bastante, bastante cortante la pregunta, y, no, no, céntate en la pregunta, es correcto, interferir con otras luchas, recordando que Markova, interfirió en la lucha, entre, Genocide, y, Paola Blaze, de la semana pasada, Markova, se enfada, le dice, bueno, estás queriendo decir, que eres mejor que yo, por algún motivo, eh, entiende eso, y se va indignada, y, 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 May Valentine intenta defenderse, no, 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 eso no era lo que quería decir, no he entendido nada, de, de qué pasó con este segmento, no he entendido nada, pero, van directamente a eso, no, a May Valentine, a, que pueda luchar, seguramente, y que pueda, aparecer, y en ring, así que, bueno, intentando construirle una rivalidad, luego vuelven, a donde estábamos, en las cámaras, graban a Kiera, juegan discutiendo con Mickie James, discute porque, claro, James le dijo que subiera a lo harto del esquinero, no la protegió, cuando supuestamente tendría que estar ahí defendiéndola, para que pudiera saltar con el diving crossbody, como hicieron al principio de la lucha, y le costó el encuentro, Kiera se marcha, enfadada, normal, ¿no? Y James queda como decepcionada y triste en el ring, bueno, un avance en la, la rivalidad de admiración, ni de, de enfado de Kiera con su ídolo, así que, sí, una progresión me parece, bien, ok. Lo siguiente que tenemos, una presentación de, Idolmania, Sports Management, el equipo de, Austin Idol, Tyrus, Jordan Clearwater, y Black G's, y hace una presentación especial, en el atril de entrevistas, porque, eh, tienen, una sorpresa, para The Church Is Money, el grupo que dirige Black G's, grupo que, bueno, cuenta con Black G's y Jordan Clearwater, y lo presentan como ejecutivo junior de Idolmania, entonces, G's se lo toma con mucho orgullo, ¿no? Oh, Dios mío, ahora puedo buscar talento, y, voy a presentar la primera firma de, The Church Is Money con Idolmania, y presenta a Mr. All Day y Marcia Rocket, ya había dicho que en WWE debería seguir apoyando a Marcia, era uno de estos talentos que me parecía que tenían más proyecciones en WWE, y, sí, bueno, no era lo que yo pensaba, verlo con, con Idolmania, pero, ok, ok, bueno, por aquí con Tyrus, y con esta gente, bueno, me encaja, ¿no? Necesita algo más de músculo, y que no se canse tanto, y, eh, Black G's dice que ha tenido una epifanía, le presentará a Zion la semana que viene una sorpresa, que en la edición de, en WWE Power, The Church Is Money, así que, bueno, ahora tienen una edición especial de, en WWE, y continúan la trama de Zion, y, ¿qué hará? ¿Qué estará dispuesto a asumir, qué riesgo estará dispuesto a asumir, para, eh, retar por el campeonato televisivo otra vez? William Patrick Corgan, hace una aparición especial, para justificar, de que, eh, Mike Knox, es un talento, que tiene permiso para trabajar en WWE, pero no es un talento en WWE, no está contratado por el WWE, y, lo invitó, porque, bueno, buscaba al tipo más duro del planeta, al tipo más malo, ¿no? Y Mike Knox lo cumple, el vestuario se negó, y él aceptó, a pesar de, que había gente en contra, y la decisión, pues bueno, al final llevó a que Cardona lanzara a Pope contra Escalones, y está intentando transformar la lesión legítima, en una trama, no muchas veces funciona, y no creo que esta sea la oportunidad de aprovecharla, ¿no? Porque, no sé, queda raro, y Corgan diciendo, no, me mantengo en mi decisión, y, y, sigo hacia adelante, y le seguirá dando otra oportunidad a Mike Knox, y es como, ok, tío, no sé, queda raro, toda la situación un poco rara, esta promo, no sé, a cuento de, de que viene de, de Corgan, pero, ok, bueno, no me parecía que la directiva necesitara justificarse, quiero decir, es directiva, y luego sale Mike Knox, y va a salir Mike Knox, pero no, sale Matt Cardona, un saludo a Carlos Ryder, y sale Matt Cardona, a justificar, ¿no? de que va, bueno, la intervención de Cardona, pues bueno, porque primero, preguntan, ¿por qué no hay música? y luego de que, bueno, él salió para visitar a Trevor Murdo, que eran amigos íntimos, y dice que, bueno, a lo mejor Trevor Murdo tiene algún problema conmigo, porque no tiene una figura desde hace años, una figura de acción, y bueno, de que él está en NWA, porque trabaja en Chelsea Green, y Mike Knox, un amigo íntimo suyo, se conocen desde hace dos décadas, y bueno, tuvo que ayudar a su amigo, Cardona poniendo las excusas más baratas del mundo, ¿no? Davis le discute, bueno, claramente levantarse el campeonato, después de la lucha, obviamente ha venido a NWA por el campeonato mundial, y Cardona se, se, se disculpa, con, no, es que quería comprobar si pesa 10 libras, la mejor intervención del show, sin duda alguna, lo disfruté mucho, Gil Cardona es el, el mejor Cardona, y luego, Knox tiene una promo, de que va, bueno, se, se burla de Pope, es que es favorito de todos, y que, no regrese, porque si no, acabará con él, lo devolverá al hospital, y hoy quiere un reto abierto, no hay nadie dispuesto a enfrentarse a él, así que esperarán hasta la cuenta de 10, Cardona suena la campana, están esperando a que aparezca un rival, y aparece Mims, pero Mims, en vez de entrar a ring dispuesto a luchar, tiene que hacer otra promo, y digo, no, por favor, ¿por qué tienes que hacer una promo? ¿Por qué tienes que justificarte? Ya sé, que lo hagan, esa parte, lo pueden hacer los comentaristas, y rellenas in-ring, hace que el in-ring, valga la pena, pero no, Mims tiene que venir, a justificarse, podría haberlo hecho en otro momento, podría haberlo hecho en otro momento, eso, para dejar caer, que podía aparecer en el, al final, pero Mims, igualmente, ya digo, estoy contento, Mims en Mind Event, es un chico con potencial, de lo que puede aprovechar en WI, el caso de Mims, empieza a justificar, Pope es muy importante para ellos, para amigos suyos, y también, es alguien que siempre piensa en la gente, estaba ayudando a su organización benéfica, y él solamente se preocupa por la gente, ahora no saben si podrá volver a andar, digo, es raro esta situación mezclando, la conmoción de Pope, con algo, con historia, no sé, pero que, va a vengarse, y arrancará la cabeza de, de, de Knox, y entra al ring, dispuesto a la lucha, y Mike Knox le patea, pero bueno, Mims contraataca, Mims golpea, aplica un Spine Buster, y va a rematar con el, con el Big Strong Slam, pero, no, no, Mike Knox lo reduce, y lo reduce, y lo sigue pateando, y lo patea, y mientras tanto, Velvet Sky diciendo, no, 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 yo confío en Mims, mientras ve como Mims, es humillado, va, bueno, no humillado, pero, me entendéis, no, pateado, continuamente, es derrotado, está medio noqueado, y Velvet diciendo, no, confío en Mims, es como, no, si está, si está KO, está KO, está KO, no, no, no se recupera, bueno, al final, intenta el Big Strong Slam, Knox le ataca a los ojos, usa un crossbody a la carrera, y termina rematando con ese, eh, Shell Shock, con el Sister Abigail, como queréis llamar el movimiento, Blade Runner, eh, y cuenta tres, Mike Knox gana, y ahí cierra en W, con Mims, eh, bueno, se marcha en Cardona con Knox, y Mims queda recibiendo aplauso del público, que me parece una buena manera de presentar a Matthew Mims como alguien, eh, relevante como alguien defendiendo en W, pero, si hubiese tenido, Mike Knox tenía que haber tenido menos ofensiva, Mike Knox tiene que lucir más potente, y con, eso, un Big Boot, eh, y poco más, eh, para ganar a Mims, no hace lucir mal a Mims, sino hace lucir fuerte a Mike Knox, que en principio es lo que, creo que querían hacer, porque, bueno, pero esto me parece demasiado, del, el equilibrio es complicado, ¿no? intentar equilibrar una lucha, con los minutos, y con cuanto quedará bien, eh, difícil, pero bueno, no voy a ser demasiado crítico, es algo, ok, no es, no es lo peor que, podría haber hecho en W, porque al final, el público es lo que los salva, no, el público apoyando a Mims, y parece que tendremos ese push, o mini push, espero, por el amor de Dios, que sigan hacia adelante con Mims, así que el futuro, sigue incierto con en W, si tendremos más divisiones, si tendremos más cosas, pendiente de ese estreno de en W USA, en enero, en enero, así que eso, nos quedan muchas cosas por ver, así que, nos despedimos, hasta la próxima semana, un saludo. Y sabes, Walter, yo cuando veo documentales, ¿no? Sobre todo de WWE, hablando de la atitudera, y de la guerra de los lunes, y demás, existe siempre esta idea de que, claro, WCW trajo el realismo, y trajo personajes más avanzados, para la época, mientras WWF hacía personajes estúpidos, ¿no? Y coloridos, y demás. Pero luego veo un show de Nitro, en el 96, como es este, y me encuentro con Jimmy Graffiti, y me encuentro luego con Roadblock, que esto sí tengo que describirles, qué cosa es, porque es un tipo, un tipo grande, que se llama Roadblock, o sea, es como una, lo que se llama, pues un bloqueo de carretera, ¿no? Viene con una señal de bloqueo de carretera, o de tránsito, en la espalda, la trae cargada, y el tipo viene con una camiseta, que es con franjas rojas y blancas, o sea, como para también tener esa estética, ¿no? Del bloqueo de carretera o de pista, y los pantalones, es la peor parte, son de color negro, y tienen unas líneas a los costados, unas líneas amarillas, que es como una calle pintada, ¿no? Es la línea que separa las vías, o las aceras, o las vías de la calle, mejor dicho, ¿no? Una vía de ida, otra de vuelta, y además hay líneas blancas en medio, que es como para marcar, ¿no? Dentro de la misma calle, una parte y otra para los carros, así que es Roadblock, con la pista en los pantalones, y bueno, el combate, al menos es interesante, primero que a Anderson envía un mensaje para el video, dice que, claro, Lex hace cosas interesantes en el video, pero tú no la ves. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!